Hoy vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver cómo registrar tu marca dentro de Amazon Brand Registry, que es la plataforma donde se registra tu marca previamente habiéndola registrado dentro de los Estados Unidos. Este proceso es bastante sencillo, pero debes hacerlo de la manera correcta para poder que Amazon te apruebe tu registro de marca. Bueno, para contextualizarte un poquito, Amazon hoy en día brinda a las personas que registran su marca dentro de los Estados Unidos una protección especial y un contenido enriquecido que le llama Amazon o A+. Este contenido permite subir videos, permite subir banners, crear como una subtienda dentro de Amazon, o sea que sí es bien importante que puedas registrar tu marca si quieres y necesitas y no sabes cómo hacerlo con un abogado que habla en español, experto en registro de marca, de patentes, puedes dejarme en los comentarios de este video que necesitas acceso a esa información, yo con gusto te puedo referir a la persona que trabaja de la mano con mi equipo de trabajo. Bueno, entonces ahora sin más preámbulos, vámonos a pantalla. Ya estando en la plataforma de Seller Central, el abogado le debió haber hecho llegar un número de serial, un número de aprobación, sí, el registro de marca dentro de los Estados Unidos puede demorar, es un proceso que puede demorar de seis meses a un año o hasta más, verificando que todo esté en orden a nivel de nombre de tu marca y todo lo que ello refiere, pero Amazon te brinda la posibilidad de generar el contenido A+, o estar dentro de su programa de Brand Registry con simplemente el serial que te entrega el abogado o la persona que estás haciendo los trámites del registro de marca. Entonces ya teniendo este numerito, nos vamos a Amazon Seller Central, a tu cuenta de vendedor, y nos vamos a ir a las tres rayitas, al menú de las tres rayitas a mano izquierda, y nos vamos a anuncios, abajito donde dice gestor de contenido A+. Allí les van a aparecer dos mensajes, aquí donde dice proceso de registro de marcas, le vamos a dar clic allí. En proceso de registro de marcas, bajamos, allí hay un lugar donde dice sitio web de Brand Registry, que normalmente podría decir Brand Registry de Amazon, que es una página de otra plataforma diferente, en la parte de arriba pueden ver que se llama brandservice.amazon.com, y bueno, este es todo el programa, los beneficios que tiene pertenecer al programa de marca registrada dentro de Amazon. Entonces le vamos a dar Get Started, o sea, sí, para empezar, para afiliarnos, y bueno, aquí nos va a aparecer que, pues, todos los países, todo el tema, entonces, bueno, le vamos a dar, este es un videíto previo que hice con uno de mis clientes, entonces aquí lo que hago es traducir al español, y bueno, como leer un poco más, cuáles son los requisitos de elegibilidad, ¿cierto?, cuáles son los países donde se aceptan marcas registradas, y todo el proceso de registro de marca. Aquí lo que voy a hacer ahorita por ahora, miran, ese es este número que se refiere, o sea, que el numerito que necesitamos obtener del abogado o de la persona para poder enlistarnos ahora, entonces le vamos a dar clic en ese proceso. Allí simplemente vamos a decir, pues, si tienes pensado crear una cuenta de seller central, sí, pues, tienes que loguearte con estas credenciales, y bueno, revisar las condiciones y continuar. Entonces, aquí están todas las condiciones de uso de registro de marca, sí, que tú vas a confirmar que eres el propietario que está utilizando la marca para actuar en cualquier margen de representación, bueno, le damos a aceptar y continuar. Aquí te aparecen, pues, todas las, ya el programa como en sí, ¿cierto?, o sea, el programa como tal, entonces, aquí simplemente bajamos, inscribir una nueva marca. Aquí nos sale, inscribir una nueva marca, inscribir tu marca, y le vamos a dar clic en este momento para empezar. Y bueno, antes voy a leer las instrucciones de inscripción de las marcas comerciales, bueno, estas son las inscripciones, todas las marcas, pues, como aceptadas. Y aquí lo que hice fue devolverme, y bueno, nos vamos de nuevo a inscribir tu marca. Bueno, aquí vamos a llenar los datos, cuál es el nombre de tu marca, con todo el tema de mayúsculas, si están completamente mayúsculas en mayúsculas, si está en minúsculas o si tiene letras alternas, lo deben hacer de este proceso. Voy a adelantar un poco el video, porque pues me imagino que yo ya en este momento, en esta instancia, estoy colocando el nombre de marca, ¿cierto?, para este ejercicio práctico. Y aquí me está dando simplemente el número del serial validado. Y demás, o sea, es decir, yo le doy el número del serial de registro de serie, le doy al lado verificar, y en esta pantalla, cuando ya le doy verificar, pues, él me aparece si está listo para continuar con el proceso. Ahora bien, voy a hacer una pausa aquí, en este video, porque aquí nos dice, bueno, Amazon, tú le debes de proporcionar una imagen de alta calidad de tu marca gráfica o logo, ¿sí? La imagen debe coincidir exactamente con la imagen de marca gráfica en el registro de marca comercial, y no debe utilizarse para cargar un certificado, ¿sí? De marca comercial, este aquí, subimos el logo tal cual como lo registramos en nuestra marca comercial. Y en la parte de abajo, vamos a subir una o varias imágenes del producto o el embalaje o el empaque de tu producto donde se vea claramente el nombre de la marca comercial. Esto debe estar fijado de forma permanente en dicho producto y no deben estar producidas por Photoshop. Estas imágenes deben verse del producto que quieras proteger. No subas imágenes generadas por ordenador ni con alguna especie de producción, para nada. Son imágenes normales, reales, de tu marca, que aparezca tu marca, bien sea en el embalaje o en el mismo producto en sí. Aquí ya subiendo las imágenes, esto pues está borroso, pues para efectos de proteger la marca de este cliente. Pero ya empezamos a subir las imágenes y el loguito de la marca. Y cuando subas estas imágenes, Amazon te va a preguntar, bueno, la siguiente información que va a ayudar a entender mejor la relación de la marca, ¿sí? Eres el vendedor, el proveedor. Listo, un vendedor. Vas a llenar, ¿sí? Todo el tema de las preguntas que te pregunten allí. Venga la redundancia. Y nos vamos a seleccionar la categoría. Para este ejemplo, la categoría es de ropa. Vamos a seleccionar la categoría. Vamos a colocar también las, o sea, te sugiero que no coloques un sitio web ni una marca comercial, porque puede ser que entorpezca un poco el proceso de validación de tu marca. Así que, como es opcional, te sugiero, solo sugerencia, no colocar ninguna URL si tengas una URL de tu página web. ¿Por qué? Porque muchas veces las páginas web no coinciden con esa información que tú enviaste al registro de marcas. Y Amazon puede notar que hay un tipo de inconsistencia. Así que, si tu marca vende productos en Amazon, introduce entre uno, los tres así, todavía no. Para este ejemplo, estamos apenas arrancando con un proceso de marca. O sea, que vamos a colocarle que no, no llenamos ese proceso. Simplemente todo lo dejamos como de manera opcional y continuamos. Continuamos aquí, o sea, aquí no, lo ideal es no colocar ninguna URL, como les explicaba anteriormente. Simplemente ya luego les va a pedir esta distribución, esta información. Si vende tu marca a distribuidores, en este caso no. ¿Dónde se distribuyen los productos dentro de Estados Unidos? ¿Ofrece tu marca licencia de marcas comerciales a otras empresas? Todavía no, ¿sí? Y simplemente le vas a dar enviar. Y ya con esto has terminado el proceso correctamente de solicitud de registro de marcas. Luego ingresas de nuevo, o sea, validas el proceso entrando a Amazon Brand Registry. Y aquí le das aquí en el clic en gestionar y vas viendo el proceso de cómo va la aprobación. Generalmente se demoran entre 5 o 8 días hábiles el proceso de aprobarte tu marca para poder empezar a generar contenido A+. Bueno, y si les gustó este video, no olviden compartirle, darle like, me gustan, escríbanme en los comentarios qué más les falta para registrar su marca. Si no tienen ese contacto para que yo poderme contactar con ustedes también entre los comentarios. Tengo esos asesores en español que nos pueden ayudar a registrar tu marca dentro de los Estados Unidos para que goces de todos estos beneficios que nos brinda Amazon al proteger nuestra marca cuando ya está registrada dentro de los Estados Unidos. Así que no olvides en compartir este video, darle like si te gusta el contenido para poder motivarme a generar más contenido de valor y para que ustedes puedan llevar sus negocios a término. No siendo más, nos vemos en un siguiente video y no olvides seguirme en mis redes sociales arroba joananaoficial. Me encuentras en Instagram o me puedes escribir a mi correo info arroba joananao.com Bye, bye.